Música Chumbo Chumbo Calle Año Stigo Arriba Plebe Chau Después de tanto chingarte ya me superé Y no me abrigo, gracias a Dios está muy fiel Y se preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asuste, con esto eso me lo gané Morretas montadas en la Durango y Bambi en Play Los vidrios son negros, no me caen que los me triches Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquí el que se agüita pide así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrese su propio club No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage en tu show Y mis compas forjando otro gallo Estocando de esta vida, claro Nadie es eterno en este mundo Y es muy mejor que tú siendo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco Y el dinero así la acumulo El adorado me la paso bien tranquilo Nos abren la puerta y sale el puto madero Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa' la tron Tráiganme otra botella, 70, la de Don Julio Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita pa' aunque sea menos pa'l cantón Morritas montadas en la Durango y van bien que Los vidrios son menos, no me creen que no me creen Con mis compas forjando otro gallo Disfrutando de esta vida, claro Nadie es eterno en este mundo Y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiando La lealtad es lo que yo busco Y el dinero así la acumulo Di internet no va a llegar Yo aleal Didle La lealtad es lo queальным No hablo económico A continuación, como viajes, en quien las confirmó Y el dinero así la acumulo Ni que vegin que la увидió a la entrada. Gracias por ver el video.